Después de graduarse como ingenieros, electricistas en la Universidad de Stanford, Bill Hewlett y David Packard se hacen amigos durante un viaje de compamento de dos semanas. En 1938, Bill y Dave empiezan a trabajar medio tiempo en una cochera rentada con un capital de trabajo de 538 dólares, el cual consistía de efectivo y una perforadora usada. En 1938, basándose en el estudio de Bill sobre la retroalimentación negativa, Bill y Dave crean su primer producto, el oscilador de audiofrecuencia de resistencia-capacitancia usado para probar equipos de sonido, lo llaman HP modelo 200A. En 1938, Walt Disney compra ocho osciladores HP modelo 200B con el fin de preparar las salas de cine para la película Fantasía. En 1943, HP entra al campo de las microondas, preparando la escena para su futuro liderazgo en generadores de señales. En 1951, HP inventa el contador de frecuencia de alta velocidad HP 524A, reduciendo de esta manera el tiempo necesario para medir altas frecuencias. Los contadores de frecuencia y productos relacionados le representarán a HP miles de millones de dólares de ingresos en el futuro. En 1956, HP produce sus primeros osciloscopios, lo que más adelante representará una parte importante de la línea de productos de prueba y medición HP. En 1963, HP introduce el sintetizador de frecuencias HP 5100A, uno de los instrumentos más complejos desarrollados a la fecha por la compañía. El HP 5100A se utiliza en vehículos especiales. En 1964, por su gran precisión, los relojes atómicos HP 5060A establecen una nueva norma para medir el tiempo. En 1966, HP introduce su primera computadora, la HP 216A, considerada la primera computadora multiusos del mundo. La HP 216A está diseñada para soportar condiciones ambientales extremas. En 1968, HP introduce la primera calculadora científica del mundo, la HP 9100A, la cual es 10 veces más rápida que la mayoría de las máquinas creadas hasta entonces para la resolución de problemas científicos y de ingeniería. Los anuncios publicitarios la llaman una computadora personal, el cual es uno de los primeros usos documentados de este término. En 1971, HP produce un interferómetro láser capaz de medir con una precisión de una millonésima de pulgada, lo que coloca a HP como líder mundial en el mercado. En 1971, HP introduce la HP 35, la primera calculadora científica de bolsillo en el mundo, suficientemente pequeña para caber en la bolsa de la camisa. Esto hace que la regla de cálculo sea obsoleta. En el 2000, la revista Forbes Asap nombra a la HP 35 uno de los productos de todos los tiempos, lo que hizo que cambió al mundo. En 1972, HP entra en el campo de la computación empresarial con la introducción de la HP 3000, que marca el inicio de la era del procesamiento distribuido de datos. En 1973, HP introduce la primera calculadora electrónica capaz de imprimir en caracteres japoneses. En 1974, HP introduce la primera minicomputadora basada en chips de memoria dinámica de acceso aleatorio de 4K, más que en núcleos magnéticos. En 1975, el bus de la interfase HP es adoptado por la industria electrónica como un estándar internacional que permite a los demás instrumentos conectarse fácilmente con la computadora. En 1977, HP introduce la HP 01 de muñeca, una combinación de reloj digital, calculadora y agenda personal, la cual es uno de los primeros dispositivos de información personal en el mundo. En 1980, HP introduce la calculadora HP 12C, la cual se convertirá en la calculadora financiera estándar en la industria y se sigue vendiendo hoy en día. En 1980, HP introduce su primera computadora personal, la HP 85. En 1982, HP introduce la computadora técnica HP 9000. Esta macrocomputadora de escritorio es tan poderosa como las computadoras de los años 60 que ocupaban toda una sala de cómputo. En 1982, la HP 75C hace una aparición como la primera computadora de mano de HP con una capacidad para conectarse a periféricos como impresoras y unidades de cinta digital. La HP 75C es un primer avance para la computación móvil. En 1983, HP introduce la HP 150 Touchscreen PC que le permite a los usuarios activar las funciones de la computadora con solo tocar la pantalla. En 1984, HP introduce la impresión térmica por inyección de tinta con la aparición de la HP Tingen que marca el éxito de los laboratorios HP en la miniaturización de la tecnología de inyección de tinta para lograr una calidad superior, una operación más silenciosa y un menor consumo de energía con respecto a las impresoras de matriz de punto. En 1984, HP introduce la HP LaserJet que rápidamente se convierte en la impresora láser de escritorio más popular en el mundo. En 1988, la HP DeskJet hace su aparición como la primera impresora de inyección de tinta de la compañía para el público en general. En 1991, HP revoluciona la industria de la impresión a color con la introducción de la económica HP DeskJet 500C. En 1991, HP se adelanta a la computación móvil con la introducción de la HP 95LX Palmot PC con apenas el tamaño de una calculadora de bolsillo. La HP 95LX posee todo el poder de una PC de escritorio. En 1991, HP inicia un programa de reciclado para sus cartuchos de impresión HP LaserJet. En 1992, HP introduce la HP Omnibug 300, una PC portátil de tan solo 3 libras de peso con batería de larga duración. En 1994, HP empieza a trabajar con Intel para desarrollar una arquitectura de microprocesador común de 64B. En 1994, HP produce el LED más brillante del mundo, extendiendo el rango de sus aplicaciones a coches, señales de tránsito y tableros electrónicos. En 1994, HP introduce la impresora faxocopiadora personal HP OfficeJet, la primera impresora multiusos en todo el mundo. En 1995, HP ingresa al mercado de la computación para el lugar con la PC HP Pavilion. En 1996, Dave Packard muere a la edad de 83 años. Las banderas ondean a medida hasta el Silicon Valley y en las oficinas de HP alrededor del mundo por el hombre que los titulares describen como el padre fundador y guía espiritual de Silicon Valley. En el 2000, HP introduce la línea de servidores SuperDom poniéndose a la cabeza en infraestructura de Internet. En 2005, Bill Harrod muere a la edad de 87 años. Los empleados, jefes de negocios y amigos de HP alrededor del mundo lamentan la pérdida de un hombre descrito como uno de los verdaderos pioneros y gigantes de la industria electrónica. En el 2002, HP anuncia sus nuevos papeles e impresoras a color que le dan al cliente resultados que superan las impresiones tradicionales en cuanto a la calidad fotográfica y durabilidad. En el 2002, HP anuncia grandes avances en electrónica molecular en el campo de la manotecnología. En el 2004, HP lanza nuevos productos de entretenimiento digital incluyendo televisores de pantalla plana LCD y de plasma, así como el Centro de Entretenimiento Digital HP.